Vamos a ponernos de pie por favor, sí, sí, claro Ay, 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 para que cante, ponte de bien por favor Licecita, por favor, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar, eso ¡Eso! ¡Echa! ¡Ja! ¡Estamos en el show de Ronnie! ¡El bonito! Estamos en el show de Ronnie presentándoles a nuestra cariñosita Lice de Lázaro Historias inéditas hoy martes, hoy martes 18 de enero Feliz aniversario de nuestra ciudad de Lima que celebra pues un año más de su creación política Feliz aniversario de nuestra ciudad de Lima Desde la tres veces coronada ciudad de los Reyes Lima para todo el Perú y el mundo La cariñosita Lice de Lázaro Para la gente de Huaraz, el departamento de Anga ¡Uff! ¡Vice! Así, así ¡Eso! ¡Vamos Ronnie contigo, ah! Vamos a ver Recordando para viejos tiempos Era una tardecita cuando te vi casar Junto a tu amiguito cerca de mí ¡Eso! ¡Así! Tú no me miras más, pero yo soy a ti Tú no me miras más, pero yo soy a ti Ahora Mentira te buscaba, ingrato amor Eres un vivo, no mereces mi perdón ¡Sigue! Mentira te buscaba, ingrato amor Eres un vivo, no mereces mi perdón No mereces perdón Para nada Falso Pisionero había sido ese amor Pero yo te dije, yo te anticipé y no me hiciste caso, ¿eh? Yo que te entregué mi amor sincero ¡Uy! Mira como me pagaste Con traición ¡Jajajaja! ¡Mashura! Yo te dije Algún día llorarás Así como yo lloré Algún día sufrirás Volverá Así como yo No, que yo no vuelvo ¡Jajajaja! Volverá a recoger sus cosas, pues Por favor Ya no tiene nada Todo lo quemé, por si acaso ¡Jajajaja! ¡Todos, todos! ¡Eso! ¡Sí, salud, Moisés! ¡Salud, pues! ¡Por nosotros, por nosotros! A ver ¡Claro! ¡Dicen! Era una tardecita cuando te vi pasar Junto a tu amiguito cerca de mí Tú no me miras más, pero yo soy a ti Tú no me miras más, pero yo soy a ti Mentira te buscaba, ingrato amor Eres un divón, no me miras el perdón Mentira te buscaba, ingrato amor Eres un divón, no me miras el perdón Y ahora, ahora sí, Ronald Traicionaste mi corazón, me callaste por su amor Eso no se hace cuando se quiere mover contigo Y eso jamás Traicionaste mi corazón, me callaste por su amor Eso no se hace cuando se quiere mover contigo Y eso jamás Y tú, ponte a bailar Ponte a gozar Zapatiendo, zapateando, zapateando Zapat, zapateadito ¡Esa vueltecita! Si está de cumpleaños, felicidades ¡Abrazo fuerte! ¡Así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así bailando! ¡Así gozando! Para el norte, centro y sur del Perú Y gente hermosa de Juliaca ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí O te molestas ¡Ay, ay, ay! ¡O te molestas! Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para bailar, para gozar ¡Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Ah, ya está ¡Tú cariño, sí! ¡ Tôi say Ronnie! ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias por sus aplausos! ¡Buenos besitos, por favor! ¡Gracias!